El sol sale, ya no te encantará Y de ver otra rama irá El sol sale, ya no te encantará Y de ver otra rama irá Otra vez en hogar Su sombra me daba Yo andaré solo en el arena Sin saber que estrellas irán Me rompe a él Tu mano me lo dijo Y la miel de tu boca se abrió Para que no la quieras yo Y la miel de tu boca se abrió Para que no la quieras yo Y estás solo pa' bailarla Una simple chancadera Con un poco de territa Baila cualquiera Y en el sangre borrachada Y una noche bien es nuestra Alcanza para el papá Me matan las penas No hay final para esta noche Mientras sale chacarera Infinita conexión Pedí la que quieras Y estás solo pa' bailarla Una simple chacarera Como un poco de tierrita Baila cualquiera Los sueños que yo tengo Mis penas y alegrías Jugando en tuya Paso, se han vuelto melodías En el entre mis brazos Prendido a tu cintura Cantando de corazón En toda mi fortuna Tu carta sonadora Echa de sentimiento Voz a mi felicidad Que aline a mi tormento El día que me vayas Para volverme a tierra Voy a dejar que ir a Guitana compañera La capa de noche En Chihuahua De nuevo Una samba Se pide en el barrio Y al sabuelo Tu pañuelo Va a enredar en mi corazón Bajo el guiño De algún lucero Y una noche Echa para enamorar Y en mi no me encuentre Tu libro Que aline a tu cintura Se canta Se canta Se canta Y esta cuarta Canta mi alma Por todo el mundo De un marido Junto al mar Se canta Con tu cintura Y una noche Se canta Se canta Con tu cintura La capa de noche Con tu cintura De un cintura De un cintura Volando a llorar De un cintura De un cintura Y esta samba Bailando Hasta el bañal Por un cintura Cantando Salta De un cintura 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 Bendito Bendito Y si Un corso Afresco Me acostumbrando Como el rosal Que ha perdido La flor Y espinas Se van quedando Vaya Armerita Vaya Asusté Por donde Llegó Hacerme Sufrir De amor Venir, mujer, sin tren, se me asustó el especho Yo que alcanzaba la luna en tu piel, en tu cielo se me ha ido lejos A mi esperita vista de ser, me puedo bautizar con un hombre Venir, mujer, sin tren, que venga a cantar conmigo el dolor Que tengo necesidad de estar a buscar en la fe ya en mi voz Un grito de libertad, la pena que parezca el cuerpo de la sangre El grito no parece Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Qué eres por mi ser? M clinician, mi bien Por mi, ya se me asustó el corpo de la glucose Queusting en bien하시는 un cuerpo de la sangre Para de la diversión estómaga Quer Jasper en ya para ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos con nosotros. Gracias. Invocación religiosa a cargo del cura párroco Gabriel Drí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eterno Creador y Señor de todas las cosas, que te dignaste ser y llamarte nuestro Padre, en este día en que conmemoramos el aniversario del fallecimiento del General Don Manuel Belgrano, elevamos nuestros corazones hacia ti para invocar tu inspiración y la energía de tu gracia. Necesitamos, Señor de tu inspiración para comprender bien, hoy más que nunca, los graves deberes para con nuestra patria argentina. Y necesitamos también la energía de tu gracia para cumplirlos con decisión, aceptando todos los sacrificios inherentes a nuestras responsabilidades ciudadanas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, 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 ayúdanos si ya estuviera en tu gloria, como lo deseamos por tu misericordia, este recuerdo es el mayor honor que podemos tributarle, con el propósito de seguir fielmente su sendero de pacificador. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se referirá al tema el presidente municipal licenciado Gerardo Ramón Chapino. Muy buenos días para todos los alumnos del cuarto grado que van a realizar este acto tan importante que es la promesa de la bandera, para todos los padres y familiares que están acompañando a este día tan especial, para todos los docentes directivos que también se encuentran en esta jornada, para nuestros bomberos voluntarios, que el 2 de junio fue el día de estos hombres y mujeres que protegen no solamente los bienes, sino también la vida de cada uno de nosotros en nuestra comunidad y que hace algunos años que está presente esta institución, gracias a Dios, y a la voluntad de muchos hombres y mujeres que decidieron tomar esta idea y hacerla una realidad. Para las autoridades presentes, la senadora provincial licenciada Nancy Susana Miranda, para el director departamental de escuelas, profesor Santiago Krenz, las autoridades policiales, autoridades eclesiásticas, para las autoridades judiciales, nuestros concejales, concejalas, para todos los funcionarios provinciales y municipales, muy buenos días para todos. Es difícil intentar hablar de Manuel Belgrano y no resultar reiterativos o redundantes. Podemos encontrar todo tipo de escritos y homenajes sobre este hombre extraordinario que en nuestra historia casi nadie discute. Belgrano es sinónimo de todo lo ejemplar que se puede ser y tanto por su honradez como por su entrega y servicio a la patria, es considerado como prócer, héroe y padre creador de la bandera. Belgrano es valorado por sus habilidades como abogado y economista, sus ideas sobre educación, su desempeño como funcionario del consulado, como vocal de la junta, diplomático y como militar. Pero, ¿qué cosas convierten a alguien en héroe? ¿Será, en el caso de Manuel Belgrano, su capacidad de enfrentar situaciones extraordinarias? ¿Su valentía? ¿Su destreza como militar? Seguramente todas ellas, pero también su capacidad para atravesar situaciones más comunes y cotidianas. Hoy quiero contarles algunas de las historias sobre su vida que creo lo acercan más a un hombre común. Hombre común que se convirtió en héroe. Don Domingo Belgrano y Peri castellanizó su nombre y modificó su segundo apellido, convirtiéndose en Domingo Belgrano Pérez. Por este motivo, hay antecedentes de la familia que solo pueden encontrarse si se buscan con el apellido Pérez. Un ejemplo es que en los datos del censo realizado en 1778, encontramos viviendo en la tradicional casa de los Belgrano a la familia Pérez, que no son otros que los Belgrano. En ese mismo censo, nuestro Manuel no figura, ya que por error del censista, escribió Manuela. Manuel Belgrano cursó sus estudios secundarios como pupilo en el Real Colegio de San Carlos. Su primer día de clases fue el 5 de marzo de 1783. Unos pocos meses antes de cumplir 13 años, y su jornada era muy intensa. ¿Se imaginan cuánto? Desde las 5 de la mañana hasta las 21.45. Los jueves y los domingos tenían las tardes libres, y solo podían visitar a su familia en ocasiones especiales. Belgrano llegó a Madrid en noviembre de 1786, y decidió que su futuro sería estudiar leyes. Pero la Universidad de Salamanca no aceptaba su certificado de estudios, ya que lo consideraba insuficiente. Después de muchas idas y venidas, pero gracias a la constancia de Manuel Belgrano, en junio del año siguiente, se presentó ante una mesa examinadora y pudo iniciar su carrera universitaria. Belgrano cursó su carrera en tres universidades, la de Oviedo, la de Salamanca, y se recibió en Valladolid. Regresó a Buenos Aires a los 24 años, y fue nombrado secretario del consulado. Belgrano era abogado, pero lo apasionaba la economía. A los 32 años, conoció a Pepa Escurra, en un baile organizado por una familia importante y distinguida de la época, y como les dije antes, nuestro Belgrano era un hombre que atravesaba situaciones cotidianas y comunes, y por supuesto, se enamoró perdidamente, y aunque Pepa le correspondía, su familia no aceptaba a este hombre común, y la obligó a casarse con un hombre que vino de Pamplona. Belgrano también sufrió por amor. Su vida pública como hombre importante e indiscutido, de la revolución, la conocemos. Solo quiero destacar esta, que fue Manuel Belgrano quien les otorgó un papel y roles destacados a mujeres que se convirtieron en protagonistas como negociadores políticos, mediadores de conflictos, comandantes y dirigentes de batallas, estrategas políticas y militares. Mujeres como Juana Azurduy, nombrada teniente coronel, María Remedios del Valle, llamada por los soldados la madre de la patria, y nombrada capitana por el creador de la bandera. María Magdalena Macacha Güemes, quien estuvo a cargo de misiones de espionaje en la región del norte, y fue clave en la negociación para la firma del Tratado de los Cerrillos, que posibilitó la convocatoria al Congreso de Tucumán. Juanita Moro fue otra de las mujeres que con su compromiso político estuvieron al servicio de la revolución y articulación, su lucha con Manuel Belgrano. Desde Salta, montó una red de espionaje desde la cual mantenía informado a Güemes de los pasos a seguir por los enemigos. Junto a ella también trabajaban María Petrona Arias, Ávil Gineta, a quien se la apodaba La China, Martina Silva de Gurruchaga, Andrea Senasurra, y Juana Torino. Otra mujer clave fue María Loreto Sánchez Peón, por su labor durante el tiempo que prosiguió a la derrota de Ayujuma. Fue nombrada jefa de la inteligencia de vanguardia del ejército del norte. Muchas fueron las mujeres que en el terreno militar, pero también político, se destacaron durante la revolución. Belgrano las reconoció y trabajó junto a ellas por un objetivo común, lograr la independencia, la paz y el bienestar general. En 1819, el gobierno central le ordenó a Belgrano marchar hacia el litoral para enfrentar a Artigas, López y Ramírez. Invocando motivos de salud, se excusó y pidió licencia, dejando entrever que no aceptaría órdenes que lo contrapongan a sus ideales y a sus compatriotas. Belgrano falleció a los 50 años, una fría mañana del 20 de junio de 1820. Sus últimas palabras fueron ¡Ay, patria mía! Los llevaron en un corto trayecto a la iglesia de Santo Domingo, en un cajón de pino cubierto con un paño negro que se colocó junto al altar. El 27 de junio, su hermano, sacerdote, organizó un sencillo funeral. Inútilmente estuvo esperando una demostración pública. Al funeral del 27 asistieron los hermanos, sobrinos y amigos íntimos. Al día siguiente se realizó una nueva ceremonia con mayor asistencia, pero sin dejar de ser un humilde homenaje. Luego lo enterraron en el patio, cavaron una fosa y depositaron el cajón que sus familiares debían cubrir con una lápida. como no había dinero para pagarla, su hermano Miguel en un pedazo de mármol de una cómoda hizo esculpir la frase aquí yace el general Belgrano. Los homenajes para nuestro héroe común llegaron un año después. En 1821 el diario El Argos en su portada anunciaba día 20 del presente mes de junio a las 7 y media de la mañana de este día hizo un año que perdió Buenos Aires a su más virtuoso y obediente hijo el brigadier general Don Manuel Belgrano. Tenemos mucho que aprender de Belgrano y a su vez tanto que agradecerle conocerlo e interpretarlo es una forma de hacer justicia con el gran patriota necesitamos rescatar sus valores el culto que hizo del bien común por sobre todas sus necesidades personales el deseo de mejorarle la vida al prójimo esa fue sin dudas su principal batalla gracias feliz día de la bandera para todos Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera nacional en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812 pero él no solo nos dejó como legado a la libertad la educación y la lucha por los ideales también nos dio identidad pertenencia pasión y la más hermosa de las insignias nuestra querida bandera nacional en esta oportunidad como todos los años los alumnos de cuarto grado prometen lealtad a nuestra bandera al igual que los soldados frente de Belgrano juraron defenderla el director departamental de escuelas profesor Santiago Crenz tomará la promesa de lealtad a nuestra insignia patria buenos días para todos feliz día de la bandera para todos los federales hoy en este acto les voy a pedir que todas las banderas de ceremonia las banderas nacionales den un paso al frente un giro de 180 grados y la bandera la coja todas las banderas de ceremonia de ceremonia con sus escoltas bandera la coja alumnos de cuarto grado están preparados están preparados nuestra bandera simboliza la patria su soberanía nuestra constitución y nuestro pueblo el trabajo y el estudio son sus principales sostenes nace con nuestra historia y se proyecta hacia nuestro futuro con el esfuerzo común la hemos de sostener por siempre como garantía de nuestra propia dignidad libertad e igualdad de nuestra independencia de pueblo soberano jóvenes estudiantes prometen honrarla a nuestra bandera y respetarla para siempre felicitaciones y respetarla para siempre y respetarla para siempre y respetarla para siempre hagamos una fiesta sin frontera aquí donde la lucha comenzó tratando de alcanzar alguna estrella y hermanos de la tierra y sueñas como la bandera de ceremonia ya pueden volver a su lugar gracias con el viento que viaje en busca de la libertad que rompa nuestras voces en silencio por todos los que un día tuvieron que ganar y así será una sola voz fue lo que va viajando el sol y el habitar un mundo mejor y en esta fiesta mi corazón abre las puertas a tu dolor para las penas una canción para el camino una nueva ilusión de las heridas del alma de la gente que sueña como y así será una sola voz fue lo que va viajando el sol y el habitar un mundo mejor y en esta fiesta mi corazón abre las puertas a tu dolor para las penas una canción para el camino una nueva ilusión y en esta fiesta mi corazón abre las puertas a tu dolor para las penas una canción para el camino una nueva ilusión en esta fiesta una nueva ilusión y en esta fiesta grupo la llapa interpretaron una sola voz despedimos a nuestra bandera la que nos ha dejado la que no ha dejado de acompañarnos desde los inicios de nuestra nación con un respetuoso aplauso invitamos a los alumnos de cuarto grado y al público en general a mantenerse en sus lugares escuelas primarias escuela número 1 Vicente López y Planes escuela número 2 Nina Justo José Durquiza escuela número 4 Fragata Sarmiento escuela número 5 Armada Argentina escuela número 6 Remedios de Escalada escuela número 7 Amado Nervo escuela número 8 Abraham Lincoln escuela número 44 Domingos Bento Sarmiento escuela número 52 Privada General San Martín escuela número 63 Eva Perón escuela número 43 Pedro Regalado de la Plaza escuela número 30 José Manuel Estrada escuela número 52 Maximio Saba Victoria también nos acompañan las escuelas secundarias escuela número 2 José Manuel Estrada escuela número 2 Florencio Molina Campas escuela número 3 La Cautiva escuela número 4 Mariano Moreno escuela número 6 Trabajadores de la Tierra escuela número 8 Retoños de Chañar escuela número 9 José Gervasio Artigas escuela número 11 Roberto Aysel escuela número 23 Caudillos Federales escuela D203 Nuestra Señora de Lourdes escuela D201 José Manuel Estrada Terciarias Terciarias Instituto Superior Federal D203 Asociación Argentina de Cultura Inglesa Instituto Superior Dr. Luis Ariente Escuela número 3 Integral Julio de Quirós Centro Educativo de Jóvenes y Adultos número 85 Centro Educativo de Jóvenes y Adultos número 53 Recordamos a los alumnos de cuarto grado y al público general mantenerse en sus lugares mantenerse en sus lugares la bandera y no la entrada la enseña que de grado nos llegó cuando triste la patria esclavizada cuando alón sus vínculos rompió aquí está la bandera esplendorosa que al mundo con sus triunfos admiró cuando altiva la lucha y victoriosas la cima de los lentes escaló aquí está la bandera que humilló en la batalla de color triunfos y llena de orgullo y miserria a San Lorenzo, Sevilla y Montal aquí está como el cielo repugnante ostentando su libre majestad después de haber cruzado el continente exclamando a su falso libertad 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 aquí está la bandera y no la entrada la enseña que de grado nos llegó cuando triste la patria esclavizada cuando alón sus vínculos rompió aquí está la bandera esplendorosa que al mundo con sus triunfos admiró cuando altiva la lucha y victoriosas la cima de los lentes escaló aquí está la bandera que humilló en la batalla de color triunfos y llena de orgullo y miserria y llena de orgullo y miserria a San Lorenzo, Sevilla y Montal aquí está como el cielo repugnante ostentando su libre majestad después de haber cruzado el continente exclamando a su falso libertad 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 recibimos con un fuerte aplauso al taller de danzas folclóricas municipal quienes nos deleitarán con dos cuadros alusivos renovamos con un aplauso a los alumnos de cuarto grado quienes han prometido cuidar a la bandera nacional nuestra insignia, nuestra emblema el cual lo llevamos en escarapela en eventos y en muchos otros espacios recibimos con un fuerte aplauso al taller de danza folclórico municipal quienes nos deleitarán con dos cuadros alusivos a la fecha aplausos 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 calma matrimonial 25 matrimonial Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver los chicos de cuarto, las banderitas arriba, arriba, arriba. ¡Viva! ¡Aplauso fuerte para todos nosotros. Y con las banderitas bien arriba y un hermoso aplauso, vamos a darle a la segunda función de los chicos del taller municipal. ¡Eso chicos! ¡Viva! 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 Y ahora que me falta el sol, no sé qué venir buscando Llorando mi amor, llorando, también olvídame amor ¿Qué tal me da saber que al final de este amor ya no queda nada? Solo una pobre canción, la vuelta es por mi guitarra Y hace rato que te extrañan, y me dan más para olvidar Llorando mi amor, llorando, también olvídame amor ¡Qué dulce encantos tiene en tus recuerdos mercedita! Llorando mi amor, aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde Donde crecen los giganes, provincia de Santa Fe Y así nació nuestro querer, con ilusión y mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola, un loco amor, así me viene a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Y amándola, un loco amor, así me viene a comprender Mi niña está flotando, el eco vago de mi canto Recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido, la leyenda que palpita en mi nostálgica Y así nació nuestro querer, con ilusión y mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola, un loco amor, así me viene a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Y amándola, un loco amor, así me viene a comprender Nos vamos, ese fuerte aplauso para el grupo La Llapa El cual nos ha delitado con dos hermosos temas Muchísimas gracias chicos Manuel Belgrano fue un hombre que dio su vida por los valores que consideró loables Libertad, justicia, paz, tolerancia, educación Y que dejó testimonio de honor, amor a la patria, coraje, intelectualidad, sabiduría, valentía y humildad Valores que hoy siguen siendo fundamentales para que la Argentina pueda ser el país Por el que Belgrano luchó y soñó para nosotros Agradecemos a todos los que han participado de esta ceremonia Y nos han acompañado en esta fecha especial Despedimos con un fuerte aplauso a los protagonistas de este día Los alumnos y alumnas de cuarto grado de la ciudad y zona rural ¡Viva la patria! ¡Viva! Gracias Que tengan un muy lindo día de la bandera Aplauso fuerte para todos ustedes también Gracias Imposible que me olvide preciosa flor de misterio Si cuando pienso en tus ojos se me agiganta el recuerdo Querido es poder a ver que mi canto tierra querida Lugre que avisa mi madre y así te des de mi vida ¡Gracias! 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 Gracias.